muy buenas que pasa compis madre del amor hermoso no sabéis el calor que tengo hoy estamos por aquí y vamos a traer el vídeo que siempre traemos todos los meses con la actualización de mame ya ha llegado la actualización a la 235 y en esta versión nos traen algunas cosas interesantes como una revisión de las vídeos de naomi que hemos estado probando con mariangels del canal y demás que estamos por allí por disco siempre trasteando y hemos hecho algunas pruebas hemos visto que ya funcionan algunos juegos más y que va tomando forma es abrir de naomi que quizás sea una de las que peores funcionan en este digamos en este mame también hemos detectado pues que hay algunas cositas interesantes que empiezan a funcionar de mes por ejemplo los cartuchos multijuego como el 17 en uno el 19 en uno y todos estos ya funcionarían correctamente en software leyes hay algunas otras cosas veis el 115 también por tanto como os digo pues ya trae algo más interesante esta versión yo recomendaría descargarla y probarla pero no sólo eso vamos a hacer una cosa en el vídeo de hoy que me habéis pedido muchos y que siempre me habéis comentado que es traer un vídeo de hiperspin al canal hoy vamos a configurar hiperspin con todos los programas necesarios y le vamos a añadir mamet 0 2 3 5 para que funcione correctamente y quizás así hablamos una nueva serie en el canal dependiendo de la acogida que tengamos compis así que vamos para allá primero de todo yo ya tengo las cosas bajadas vale que es lo que necesitamos por un lado vamos a necesitar hiperspin en su última versión y además un parche porque en mi caso que es para windows 10 funciona correctamente de acuerdo entonces lo único que necesitamos como os digo es esto ya lo tengo descargado de aquí veis vamos a ver qué es este fix luego lo dejaré y el paquete completo yo os comento que aunque tengamos el paquete completo no vamos a usar las cosas por lo menos en la guía que yo voy a hacer vale aparte de todo esto de lo que es hiperspin 1 5 1 y el fix para windows 10 las listas no las vamos a sacar de aquí las listas las vamos a sacar de un vídeo que yo tengo que si no os lo dejaré vale que sería para que nosotros podamos hacer nuestras propias listas con mame liste vamos a ver de hecho en ese propio vídeo ya hice todas las listas con mame liste con lo cual vale este sería el vídeo luego os lo dejo enlace de la descripción veis con el cual podemos hacer nuestras propias listas con este programa que os comento mame liste que también os lo pondré en la última versión y lo tengo por aquí esto veis en esta parte del vídeo explicamos un poco cómo realizaríamos en este vídeo explicaríamos un poco cómo se hace pues todo el tema de listas con este programa para que podamos funcionar el nivel spin y en el vídeo de hoy vamos a explicaros cómo podemos utilizar esas listas entre otras cosas aparte de todo esto pues también vamos a añadir una cosa muy útil porque he estado buscando algún programilla que nos valga para el tema de roms pero no he encontrado nada realmente interesante de momento si encuentro algo con lo que podamos manejar las roms directamente pues os lo haré saber de momento estoy probando un programa ya que nos ha dejado un compi escorpio en el canal que es muy activo con el cual digamos podemos mover las roms combinado con mame liste y el sistema que yo explico tengo que probarlo todavía un poquito pero ahí lo tenemos vale y nada no me voy a enrollar más esto es todo lo que nos va a hacer falta bueno una última cosilla en el canal hay otro vídeo de scrapper you que es el que vamos a emplear porque hiper spin en este caso tiene un programa que sería y persink para poder digamos que descargar todos los webs vídeos imágenes y demás qué es lo que ocurre que es de pago evidentemente tienes que hacer una suscripción tanto a la página de hiper spin como a la página de emu mobis y sin embargo con este otro programa no sería necesario porque es totalmente gratuito así que también lo dejaré en la descripción y os pondré un paquete con el programa y con todo de forma completa vale esos dos vídeos os lo recomiendo que los veáis porque que son necesarios o son muy recomendables para hacernos una buena compil de hiper spin así que ya no le voy a dar más vamos ahora sí a lo que tenemos que hacer primero de todo si nos hemos descargado hiper spin lo descargamos y lo descomprimimos por completo si tenemos windows 10 y necesitamos el parche lo descargamos de aquí que ya lo tengo descargado y lo instalamos en lo que sería la carpeta raíz de hiper spin es decir donde está el exe hiper spin punto exe tenemos que poner ese xs punto dll vale le cambiamos el nombre le voy a poner hiper spin y en mi caso como me gusta estar cómodo lo voy a poner directamente en la raíz en lo que sería la carpeta de directamente a ver que tengo yo por aquí seguramente tenga algunas pruebas hechas porque como ayer estuve probando verdad que quería haber sacado el vídeo pero al final pues eso me caliento y al final no saco el vídeo porque me pongo a hacer pruebas y más pruebas y más pruebas y luego pues pasa lo que pasa me retraso con los vídeos no lo saco a tiempo me lío la manta a la cabeza bueno todas esas cosas ya sabéis a ver que donde lo tengo yo aquí todo que lo tengo todo preparadito en una carpeta que es esta donde tengo todo lo de y pero es pin y mami 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 0 2 3 5 vale aquí lo tenemos y por espíritu ahora lo que vamos a hacer es volverlo a borrar un segundito y le vamos a dar lo descomprimimos por completo por cierto suscribiros al canal que ya nos falta poquito para llegar a 2000 y cuando lleguemos a los 1000 tengo una sorpresita para todos eh así que suscribiros darle a me gusta y si llegamos a los 1000 saco la sorpresa que tengo o incluso la preparo que no sabemos lo que es verdad vale aquí tengo hiper spin perfecto entonces volvemos de nuevo a lo que sería esta carpetita y por aquí tengo que tener esto que sería el fix que nosotros descargamos directamente de la página de hiper spin que luego se lo voy a dejar y con eso solucionamos el error para windows 10 en hiper spin vale esto no lo queremos para nada esto no lo queremos para nada y esto no lo queremos para nada primero y todo cuando ya lo hemos puesto en la carpeta raíz con el nombre hiper spin que es lo que vamos a hacer comprobar que funciona evidentemente y si vemos que funciona comenzamos con la configuración vale sin ningún problema funciona perfecto pues entonces vamos para allá también digo a ver si no hemos grabado antes y si por cierto también os dejaré en la descripción mamudate vale para que lo tengáis todo a mano entonces vamos a ver si cuero veis como estaría hecho en sí no está nada mal pero nosotros vamos a hacerlo más chulo porque porque vamos a hacer una cosa primero de todo para que podamos tener lo que es todos los media que necesitamos y demás tenemos que tener por aquí scraper y ui que os lo dejaré también en la descripción donde podéis descargarlo de scraper punto net lo descargamos y lo voy a poner fijaros que bien vamos a dejar todo chulillo esto es con una p es con una p perfecto entonces esto lo vamos a meter en la raíz lo estoy haciendo así porque luego yo os lo voy a a dejar preparado y todo vale para que lo tengáis subido en una en un paquete y simplemente lo tengáis que ello estoy un poco espesito en venga lo tengáis todo en un paquetín vale y no necesitéis escalar más que el paquete que ellos os dejo vale aquí vamos a usar de momento no tengo una cuenta y no deseo registrarme aunque nos dé un poco menos de opción para que vosotros lo tengáis todo ya automáticamente preparado sin ningún tipo de problema entonces esto lo vamos a dejar en segundo plano que se va a ir descargando y vamos a continuar con ciertas cosas que tenemos que seguir haciendo qué será lo que vamos a hacer fijaros tenemos data base en data base vamos a eliminar todos o si los queréis guardar por si acaso vale y el de my menú y mame los vamos a dejar vale esos los dejamos ahí y no habría ningún fallo los otros si los queréis hacer una copia de seguridad le hacéis una copia de seguridad no hay ningún problema nosotros eliminamos estos 19 elementos siguiente mulatos en el mulatos vamos a meter nuestra carpetita de mame vale ni siquiera la voy a crear porque lo que tenemos por aquí en la otra parte veis y simplemente le vamos a extraer en mame 0 2 8 vale scraper está bajando perfecto esto ya lo tenemos descomprimido entonces ahora le cambiamos el nombre y le ponemos mame directamente vamos para allá y en la carpeta de mulatos como hemos dicho dentro de hiper spin veis hemos metido nuestra versión de mame 235 ahora ya tenemos esa parte hecha hiper teme de momento lo vamos a dejar así no hay ningún problema media quitamos atari atari links frontend no mainmenu no dacnesi mame no este 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 y este y este y este y este y este todos estos sí vale y le decimos que no perfecto y nos quedan estos tres que son los que nosotros queremos los módulos los vamos a dejar porque aquí luego va a haber que hacer un truquito si queremos dividir todo por sistemas vamos a tener que hacer un truco setting lo tenemos que dejar todo lo demás lo borramos salvo el de mame y mainmenu vale esos son los que nos interesa entonces todo esto lo eliminamos también si lo queréis hacer de forma manual para ir haciendo nuestro propio nuestra propia compilación de hiper spin ahora vamos a dar aquí a ver si funciona se queda colgadillo o cualquier cosa vale porque hay veces que cuando hacemos ese tipo de modificaciones pues pasaría eso veis en el mainmenu todavía siguen apareciendo todos porque tenemos puesto pues todo lo que serían digamos veis los wells todas esas cositas especial que son digamos flashes con animaciones un poquito todo aquí tenemos los background todas esas cositas así ya tendríamos un esqueleto como tal para poder comenzar a trabajar un poco vamos a ver qué cositas por ejemplo podemos ir cambiando a ver esto sería lo que es la imagen principal para lo que es el vídeo introductorio veis y aquí dependiendo un poco de no llevo perfecto pues bueno vamos a hacer ahora una cosita fijaros ahora en data bases es donde nosotros vamos a almacenar lo que sería digamos la lista de roms en el formato que admite hiper spin para que pueda cargarlas por tanto por ejemplo vamos a hacer un vídeo vale vamos a coger un vídeo y vamos a poner aquí y en lo que es el vídeo que os voy a dejar en la descripción y el enlace tengo yo puestas todos los sistemas que me estoy currando un día para vosotros donde tengo digamos la lista completa y debería de estar por aquí oye no me digas aquí veis entonces en ese enlace que os dejo si os fijáis tenéis un medio hp xml que sería el medio hiper spin porque también está el formato para atrás como de y el formato para digamos otro frontend por tanto simplemente pegamos le damos a negro hp y le borramos el nombre vale perfecto siguiente punto emulados lo dejamos como está hiper tm lo dejamos como está media podemos crear uno a raíz de mame o incluso podemos mirar para hacerlo más sencillo ahora por ejemplo como ya lo tenemos podemos preparar ese paquetito de neoyeo porque yo tenía por aquí esto que es el tema de neoyeo lo podemos descargar pero al final va a ser un poquito lo mismo lo voy a descargar para que lo tengamos ahí esto se está descargando por aquí vamos a ver es que hay muchos temas muchos layout para mame entonces pues podamos un poquito ir cambiando toda esa apariencia vale más cositas más cositas voy a descomprimir por aquí que quiero pasar una cosa se ha descargado en carpeta y lo pasamos primero aquí veis y este sería el tema vamos a ver la info si es que me hace casito perfecto vamos a dejar aquí de momento vale y ahora continuamos con el tema de instalar el tm vamos a coger y en hiper spin en el paquete completo si queremos aprovechar lo que sería el de neoyeo que ya venía veis pues simplemente cogemos este vale copiar lo pegamos en hiper spin media que es donde van a ir todos los temas toda la información y todo lo que sería veis los vídeos de neoyeo los temas de neoyeo veis entonces fijaros nosotros cogemos y hacemos una cosita vamos a ir aquí y de momento lo vamos a dejar para que lo veáis aquí los sonidos vale el sonido de fondo el sonido de exit el sonido de estar que no lo vamos a tocar las imágenes está vacío por lo que veo al world está ya tiene alguno como veis los flyers vale eso no hay ningún problema porque eso lo vamos a hacer veis aquí vendría todo es una estructura que luego vamos a ver y que vamos a hacer bien no hay ningún problema luego veréis como lo hacemos vale ya tenemos eso de momento y entonces ahora que es lo que nos queda dar un segundito porque tenemos que venir aquí 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 y aquí tenemos el tm vale si no me equivoco esto simplemente con ponerle el default debe de valer pero darnos un segundito que lo confirmamos enseguida lo vemos vale vamos a hacerlo sencillito como yo os decía y lo que vamos a hacer es ponerle default y lo que vamos a hacer es ponerle default y lo que vamos a leer nos vale y le cambiamos el default no lo vamos a jugar vamos a hacer así y lo vamos a pasar a media y en media no vamos a jugar ya me entendéis lo que quiero decir pues que lo vamos a hacer un poco como lo hago de todo opinión así el que no llorando mamá dicen posada a chuparla que dice lo que dices vale default cambiar y así lo tendríamos vale eso lo tendríamos ahí ya tenemos esto luego lo vamos a rellenar de otra manera ya veréis como no vamos a rellenar o sea que eso no nos preocupa eso es cuando termine scrapper y que le queda todavía un poquito lo vemos es que no sé si esperar a que lo descargamos vamos vamos a esperar para hacerlo todo muy bien estructurado vamos a esperar a que termine scrapper y que es una parte muy importante vale y yo creo que voy a hacer incluso algunas cositas mientras se descarga pero ya fuera del vídeo vale una cosita en lo que se acaba de descargar que ya no queda nada os explico también cómo le cambiamos la intro fijaros ya se ha descargado pero antes de continuar os comento mirad en el frontend en la carpeta media frontend en la carpeta vídeo como veis hay una que se queda la antigua que sería esta vale y yo lo que he hecho ha sido por ejemplo coger el de attack mode que sería esta para ponerla ahí y entonces ahora nosotros cuando vamos por ejemplo aquí a hiper spin y lo ejecutamos a ver lo va a ver un poco diferente porque hay que ajustar un poco el tamaño pero veis ya aparecería esta intro vale que es lo que yo os comentaba si os dais cuenta al final hiper spin es prácticamente lo mismo que a track mode lo que pasa que hiper spin tiene más gente detrás desarrollando pms cosas que a track mode pero en realidad es una pena ya os digo porque de hecho luego si tiene acogida al vídeo lo haremos con rocket launcher y va a quedar exactamente lo mismo a ver ya que estamos nos lo vamos a jugar y le vamos a dar al medio del sistema claro nos dice que no puede encontrar SNK vale eso lo vamos a arreglar ahora y ya os diré por qué no nos preocupemos vamos primero a esto veis que ya una vez que digamos se ha descargado ScrapperJui porque nosotros hemos picado aquí vale nos aparece esto y nos da tres opciones que vienen por defecto que es con recalbox, retropie o longbox pero nosotros lo vamos a hacer con emulación genérica porque esto lo vamos a adaptar a nuestro gusto vale no importa le vamos a poner aquí en D mame y buscamos la ruta de hiper spin que nosotros tenemos tener en cuenta que si os descargáis el paquete y no ponéis la misma ruta que yo de hiper spin todo esto lo tendréis que cambiar a vuestro gusto vale nosotros en emulators vamos a coger la carpeta mame roms y la vamos a dar a aceptar le decimos que next vale y de momento le vamos a dejar todo esto así porque ahora lo vamos a manipular de forma genérica es decir esta pantalla que vamos de ScrapperJui es la pantalla específica genérica en la cual pues nosotros vamos a poder hacer diferentes cosas que es lo que tenemos que hacer pues tenemos que cambiar lo que sería la carpeta media en media si os fijáis a ver si no lo puedo hacer más grande vamos a eliminar este vale a ver si me lo permite y este entonces que es lo que vamos a hacer vamos a añadir en lugar de cuatro imágenes vamos a poner una imagen que sería una captura de pantalla vamos a añadir vamos una vez que hemos hecho eso veis que yo he ido navegando aquí en esta parte vamos a ir aquí y le vamos a cambiar lo que sería la digamos la dirección ¿cómo lo vamos a cambiar la dirección? muy sencillo volvamos a ir a D hiperspin media y en media por ejemplo vamos a coger mame vale porque es para mame para el que lo estamos haciendo luego lo veréis como esto lo vamos a ampliar de otra manera en mame vamos a ir a imágenes y vamos a ir por ejemplo artwork 1 por ejemplo vale vamos a elegir la segunda yo le he dado al más y he elegido esta y entonces ahora en lugar de intermix vamos a volver a elegir una imagen y en imagen ahora vamos a aplicar aquí vale y le vamos a dar a captura de título por ejemplo por poner un ejemplo o podemos poner los flyers por querer poner los flyers mejor que era lo que tenían puesto no sé si podemos claro es que los flyers igual están en pdf porque éste sería yo se veis game manual eso es vale pues ahora cogemos aquí y le ponemos por ejemplo en el artwork 2 por ejemplo no sé si nos va a valer yo no lo haría así yo en realidad lo que haría que es como lo vamos a hacer mejor lo vamos a hacer como yo lo haría vale ya está no nos vamos a complicar vamos a poner la segunda imagen que es esta imagen imagen captura de pantalla vale y en captura de pantalla vamos a poner capturar título de hecho yo le cambiaría el orden y pondría esta aquí esta aquí y ahora vamos a elegir el título en la dirección perdón le damos al work 2 y nos queda hiperspin media mame artwork 2 seguimos añadimos otra más porque al final nos pide cuatro imágenes entonces vamos a ver que más imágenes podemos ponerle fan art caja 2 de caja 3 de no tenemos más pues parece ser que no podemos ponerle un fan art por ejemplo lo ponemos el fan art y lo ponemos en el árbol 3 por ejemplo una cosita así y luego un mix de imágenes le podemos poner si queréis que sería algo así ves screenshot y lo ponemos en el word 4 por ejemplo vale añadimos uno más que va a ser otro otra imagen más que en este caso lo que va a ser es un otro mix y le vamos a poner por ejemplo cuatro imágenes mix que esto va a ser el que elijamos como background vale ahora ya no nos vamos a complicar más esto luego para que ya habéis visto cómo funcionaría y de hecho tengo un vídeo dedicado a él exclusivo que si no os lo dejo también en la descripción en el que vais a poder ver cómo configurarlo por completo por tanto ahora lo que vamos a hacer es el vídeo que es lo que nos interesa veis esto es muy interesante porque ahora nosotros en lugar de ir a imágenes vamos a vídeo y le damos a aceptar y nos va a descargar el vídeo también ahora ya lo tenemos es decir esto va a ser para cada para todos los sistemas de forma genérica así cuando tengamos que adaptarlo no nos va a costar tanto veis que es lo que ocurre que ahora tendría que añadir un sistema aquí abajo yo le doy a añadir un nuevo sistema y voy a coger neoyer que por cierto es una vida una cosita antes de continuar que son los web que también es importante aquí en imagen vale tenemos la opción de web veis luego carbono este and grid ¿con cuál os quedáis? a ver le metemos el logo carbono por ejemplo el logo acero venga y esto vamos de nuevo a imágenes y vamos a web y le vamos a aceptar que es lo que nos faltaba de hecho la voy a mover para acá y la voy a poner la primera creo que no nos falta nada vale con esto ya deberíamos de tener un logo fijaros que aquí abajo lo único que hay que ir haciendo es poner las rutas correspondientes sin ningún problema y de esa manera como os digo pues podemos tener todos los sistemas sin problemas vamos a ver si encontramos fijaros aquí tenemos este de NeoGeo que es el que es el más bonito si pues vamos a coger este de NeoGeo y le damos a ok veis ahora le podemos dar a usar una configuración especial para NeoGeo y lo que tenemos que hacer que es ya nos va a aparecer todas las rutas todo y lo único que tenemos que hacer es modificar las rutas con lo cual nosotros vamos a ir aquí vamos a buscar la opción de NeoGeo vamos a buscar imágenes y vamos a ir poniendo cada una de ellas vale fijaros de hecho si hacéis una cosa fijaros mirad si lo copiáis y lo vais pegando mirad con que tengáis un poquito de cuidado si lo hacéis así va cambiando todo sin ningún problema por la ruta que tengáis aquí ojo que es quitarle el vídeo y ya lo tenemos veis que es donde tendríamos que cambiar la ruta si queremos buscar los juegos carpeta de rombos fijaros muy importante yo voy a juegos una vez que he terminado con media voy a juegos no me detengo mucho porque es lo que os digo veros el vídeo del canal en el que se explica de forma detallada como hacerlo si no porque es un vídeo un poco recurrente todo esto vale entonces tampoco quiero para la gente que normalmente me sigue que tenga que volver a ver una explicación por completo de lo que sería Scraper Lui vale dar un segundito que si me concentro como tengo así las neuronas últimamente no soy capaz de hacer dos cosas a ver Hiper Spin Emulators MAME ROMS vale y le damos a aceptar veis y ahí ya nos queda donde va a buscar las ROMS de NeoGeo que son las que nosotros queremos le damos a aceptar o incluso le vamos a poner aquí NeoGeo vale perfecto NeoGeo para que quede mejor porque si no ahora evidentemente nos va a decir que no hay ROMS porque todavía no lo tenemos preparado veis simplemente ya nos queda guardado todo y esta parte la tenemos por completa hecha vale vamos a pasar a las siguientes es decir ya tenemos todo lo que es lo del tema de media bueno hecho entonces ahora vamos a ir a settings en settings vamos a copiar vamos primero a editar mame.ini vale el fichero .mame.ini lo vamos a editar y le vamos a dar con el botón derecho editar con notepad vamos a coger la ruta donde tenemos MAME que sería emulators MAME y la pegamos aquí muy importante que tenga el slash donde está la ROMS pues en ROMS evidentemente vale el excel mame.exe si no me equivoco eso es ROM extension zip coma 7z perfecto con esto lo tenemos todo hecho ya lo que es la configuración básica que es lo que vamos a tratar en este vídeo porque se van a hacer larguísimo digamos ya media hora sería lo que vamos a tratar luego ya con la acogida que tengamos así hacemos vale esto todo no lo va a entrar en descripción a ver un segundito esto no va a entrar en descripción en ahora mismo con ello pero ya lo veremos más adelante por tanto cerramos este y ahora vamos de nuevo hyper spin donde teníamos los settings vamos a copiar el de mame y le vamos a cambiar el nombre le vamos a poner neoyeo por ejemplo así vale neoyeo y en neoyeo ahora ya lo tendríamos que modificar con botón derecho editar con note paz o el que tengamos y aquí le tenemos que poner neoyeo vale fijaros que es tan sencillo como eso con el slash al final y lo tenemos nos queda exactamente igual pero como le vamos a meter lo que son solo las roms de neoyeo pues le queda así vale entonces esto ya lo tenemos vale el scrapper UI ya lo tenemos configurado que es para el tema de medias que es lo que tenemos que hacer ahora data bases vamos a ir al main menu y vamos a ver que ocurre en el main menu editar con notepad vale vamos a quitar todos y vamos a dejar neoyeo pero le vamos a poner el nombre neoyeo y se lo vamos a poner junto aunque no sea junto para que nos de menos problemas es que si no luego nos va a dar problemas yo lo sé lo que va a pasar entonces es preferible ser un poquito menos coqueto y poner simplemente neoyeo ahora tenemos que verificar que en todos los sitios el nombre sea neoyeo vale neoyeo porque automáticamente lo que va a hacer el menú es coger en todos los sitios el nombre neoyeo veis aquí hay que cambiarle esto a neoyeo perfecto módules vale módules lo vamos tenemos que coger el de mame aquí está el truco y le vamos a poner el nombre neoyeo copiar aquí y le ponemos neoyeo y en el nombre de neoyeo este lo vamos a quitar vale nos vamos a quedar con este y le vamos a poner el nombre neoyeo en módules lo que he hecho ha sido copiar el de mame porque es con el emulador que lo vamos a ejecutar y una vez que he copiado la carpeta de mame en esa copia le he cambiado el nombre al emulador que vamos a o al sistema que vamos a añadir al menú de hiperspin que es neoyeo y dentro de él lo que he hecho ha sido cambiarle el nombre al módulo mame.ahk a neoyeo.ahk para que lo coja vale esto es un truquito porque si queremos utilizar por ejemplo solo mame para la mayoría de los emuladores pues vamos a tener que ir duplicando de esa manera el módulo el settings está bien scrapper está bien y ya no tenemos mucho más que hacer que es lo que vamos a hacer ahora tenemos que configurar mame para que coja la carpeta entonces ejecutamos mame mame 0 2 3 5 lo ejecutamos vale me haces casito si me has cargado dos veces porque eres un ansias también vale configure options esto lo hemos hecho muchas veces vale y le damos save configuration porque le vamos a dar save configuration por una cosa muy sencilla porque nosotros ahora lo que vamos a hacer va a ser definir en el mame que nos acaba de generar la carpeta donde se encuentran lo que sería automáticamente las roms de neoyeo vale fijaros aquí lo que vamos a hacer es cambiarle el rompatch y le vamos a poner roms pero a continuación le vamos a poner neoyeo porque ese sería el sistema que vamos a emplear vale y también tenemos que poner roms bios perdón perfecto ahora es una pequeña config que estamos haciendo el mame previamente a poder ejecutar los juegos roms de neoyeo perfecto que es lo que nos ocurre que nos falta una carpeta que se llame bios porque vamos a tener más controlado así todo el tema de emuladores y demás ahora vamos por aquí cogemos la carpeta cogemos pues lo que sería la bios de neoyeo que yo tengo por aquí myromset y en myromset roms a ver vamos a ver vamos a ver dónde está el naviedo a ver esto va aquí está vale copio esto que sería la bios vale ojo que luego os dejaré yo el tema de del enlace con el update y todo para que lo tengamos todo bien y vamos a coger por ejemplo los metal slab para el ejemplo nos va a valer vamos a ir a roms en roms vamos a crear la carpeta en neoyeo como hemos dicho y en la carpeta en neoyeo vamos a pegar todo perfecto verificamos lo primero de todo verificamos que funcione correctamente dentro de mame a bailables fijaros nos pone que tenemos neoyeo la bios y nos pone que tenemos los metal slab vamos a coger por ejemplo este que nos carga correctamente en mame sin ningún tipo de problema como está ocurriendo ahora eso significa que ya debería de funcionar a través de lo que es directamente hiperspin por tanto ahora el siguiente paso es comprobar que todo el tema de hiperspin está configurado correctamente seguramente aquí todavía tengamos que hacer alguna corrección ¿vale? porque lo hemos hecho todo del tirón sin ir probando y tampoco somos infalibles eso quiere decir pues que a lo mejor tenemos algún problema vale nos ha cargado neoyeo hasta ahí bien hay una cosita esperad que se nos olvida una sorpresa un fijaros antes scrapper vale a ver que está descargando algún recurso acordaros de que hicimos la configuración pero no descargamos las webs ni nada ¿vale? luego por aquí ya os digo me dejó Scorpio un programa muy útil para separar las roms que hizo él que le doy muchas gracias que se lo curro un montón el hombre me ha echado un cable terrible muchas veces sobre todo en el tema de a ver 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 me dejó este programa que es para copiar las roms vale y lo probaré que es lo que ocurre a ver no es que no me fíe de nadie pero cuando yo lo intento ejecutar me da un errorcillo y quiero verlo primero vale que es lo que ocurre con él entonces lo veré con calma lo haré con calma y no hay ningún problema si hay un problema en mi tiempo que cada vez tengo menos tiempo me encantaría muchas veces tener todo pero no tengo todo el tiempo que necesito ¿os acordáis que ya configuramos esto? vale pues le damos al play para la siguiente parte seguramente lo vea con él vea alguna cosita más ¿veis? aquí me he encontrado 7 roms con lo cual me he estado descargando automáticamente todo lo que tiene que ver con esa roma ¿quién necesita hiperspin de pago cuando tenemos Scrapper UI? ¿eh? Tomases colaborar gratuitamente si queremos voluntariamente si clavar una pasta por imágenes que están en internet y que colabore la gente eso está muy feo mal unos azoticos unos azoticos vamos golpe de remo ¿veis? con esto más o menos pues es una manera de poder tener por decirlo así lo que es nuestro hiperspin con un sistema automático que es el mismo que vamos a utilizar en attract mode es otro paquete parecido al que vamos a hacer para attract mode ¿vale? y así tenemos hiperspin y attract mode que es que en realidad si lo veis no hay gran diferencia entre uno y otro vale ha tocado trompetilla eso significa que lo ha descargado todo y para que vosotros mismos lo veáis si ahora nosotros vamos a media vamos a NeoGeo porque tenemos aquí porque soy un poco tontorrón y las rutas no las he hecho bien copies las rutas no las tengo bien hechas porque no es SNK NeoGeo fijaros ya veréis mirad en media veis sería NeoGeo bueno pues así lo vamos a cambiar en un momento porque si os comparto el el link pues no quiero quiero que esté toda la config bien recordar que siempre os podéis eh registrar vale y os quedaría tendréis muchas más opciones aún vale y es gratuito ya os digo que es totalmente gratuito con lo cual no debería haber fallo lo que pasa que yo evidentemente no me voy a registrar porque quedarían pues eso mis credenciales pero no veis ya he descargado incluso los vídeos y todo que es lo que yo quería perfecto este no es nuestro pero estos por ejemplo si no veis y los tenemos ahí entonces si todo va bien ahora sí vamos a ir ver spin a ver le vamos a enter vamos por ejemplo a NeoGeo y buscamos a ver vamos a hacer una cosa cuando queráis verlo en pantalla completa lo que tenemos que hacer es ir a hiper hq creo que era aquí si no me recuerdo mal vamos estoy diciendo las cosas de memoria tener en cuenta eso en screen en screen full screen enable vale y ahora nos lo va a cargar en pantalla completa porque es una de las cosas que yo explico cuando hacemos veis aquí ya se ve bien lo que sería el tema y todo esta es una de las cosas que explico en el los video tutoriales de hacer y samurai a ver NeoGeo 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 metal slag es el problema que tiene por lo que estoy viendo veis mirad aquí están los que hemos metido no veis los está cogiendo que es eso vale y el video también lo estaría cogiendo con el sistema de scrapper y que es lo que ocurre esto hay que ocurrirse un poquito más vale es un ejemplo a nivel global si os gusta y digamos os parece interesante el tema sacamos esta pequeña serie de hiper spin con mame 0 2 3 5 todo por sistemas le digo a escorpio que me he hecho una manilla con el programa que nos pasó para el tema y vamos haciendo como hicimos con Atrap Mode una serie completa de hiper spin metiendo todos los simuladores metiendo yuzu por ejemplo que viene muy chulo porque podemos hacerlo con una imitación seguro que María Angel que también se ofreció por ahí haciendo los gráficos nos ha echado una manilla y nos va quedando muy chulo vamos a probar por ejemplo Metal Slag veis tiene para mí una cosita que tiene o que me gusta menos vale sería que tiene como un poco de lag cuando tú le das desde que tú le das al enter hasta que puedes eh jugar vale o que te carga el juego tarda un poquito es lo que menos quizás me gustaría pero como veis pues ya está funcionando vamos a 0 2 3 5 como dirían los temas de un secundito como me gusta el vicio como me gusta el vicio como me gusta el vicio me voy a quitar que me vicio pero veis con esto podemos tener un scrapper gratuito para hiper spin podemos tener el tema de configurar los sistemas sin ningún tipo de problema podemos tenerlo todo muy 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 bien ya os digo que si os gusta pues ya hacemos una serie aparte de hiper spin completa y os explico cómo hacer las cosas hacemos si queréis una compilación guapa entre todos y dedicamos unas cuantas series en el canal unos cuantos vídeos hacer una serie con todo vale yo creo que con esto cubrimos más o menos todo lo que sería hiper spin mame 0 2 3 5 en los enlaces de descripción os dejo todo os dejo la update 2 3 5 muy importante todo lo que necesitéis del vídeo y todo os lo voy a dejar para que mis chiquitines no tengan que molestarse nada así que nada muchas gracias por verme compis nos vemos en el siguiente vídeo